Bianca, nos vamos acercando a una nueva fiesta de la primavera, contame cómo se fue avanzando en la organización y con qué nos vamos a encontrar el 21 de septiembre. Bueno, nosotros fuimos avanzando con los chicos, la verdad que nosotros tenemos un trato muy personalizado con lo que son los chicos de cuarto año, de las escuelas de la localidad de Empalme, de Villa, Arroyo del Medio, Teóbal. Así que fuimos organizando todo lo que fueron los números que se hicieron siempre, hace años que se hacen estos números que son Reina, Disfraz, lo que es la presentación de Chomba, la mayor concurrencia. Así que fuimos avanzando con lo que son los ensayos, los chicos están completamente ansiosos. Nuestro celular explota todo el día porque preguntas, preguntas, preguntas y cómo va a ser esto y te preguntan cien veces lo mismo porque ellos quieren que el día llegue ya. Así que estamos la verdad que todos muy contentos con el hambre que tienen los chicos de subirse al escenario, de vender entradas, de participar, así que estamos en eso. Bueno, ¿qué juegos va a haber? ¿Con qué se van a entretener los chicos esta vez? Los chicos están todo el día arriba del escenario, los protagonistas son ellos. Está todo garantizado para que ellos pasen la mejor fiesta de su vida. Van a bailar, van a cantar, van a hacer mil millones de cosas para que hagan la mejor fiesta a la que van a ir. La verdad que están comprometidos hace meses, vienen trabajando de una manera increíble, están muy atentos, la verdad que es hermoso trabajar con ellos. ¿Qué espectáculo va a haber esta vez? ¿Se puede decir? Y no. Ah, de sorpresa. Tenemos el sketch y la reina. Principalmente los shows que nos dan los chicos son esos. Después tenemos la presentación de Chomba y se anuncia la escuela que más venían anticipadas. Bien. ¿Algún artista? Sí, tenemos a de la calle. Tenemos un showcito. Bien. Bianca, obviamente la organización está a cargo de la Asociación Hockey del Este. ¿Por qué eligieron el punto esta vez, teniendo en cuenta que se venía desarrollando muy bien en Pavón? Y el punto nos brinda, la verdad que, muchas más comodidades, como lo que te decía con los ensayos. La verdad que es algo que nos alivia un montón a nosotros porque los chicos pisan el escenario, entonces ya se sienten mucho más confiados a la hora de subirse el día de la fiesta. Claro. Lo que es la contención, lo que es la seguridad, lo que es la atención de la gente del punto, lo que es la cantina, lo que es... ¿Qué pasa con los baños? Sí, hay muchos más baños. La verdad que los chicos están chochos con eso. Nosotros últimamente en las redes estuvimos subiendo lo que son los beneficios de hacerla en el punto y la verdad que lo que más los alivia es eso, tener un espacio para cambiarse, tener muchos más baños. Los padres tienen un lugar para que estén ellos en todo el día. Antes no había un lugar indicado para que estén los padres. Hoy en día tienen mesas, sillas, una vista preferencial para ver el escenario y para ver a sus chicos. O sea que los padres pueden acompañar a los chicos que están dando sus primeros pasos en la fiesta, ¿no? Más que invitados están los padres. La verdad que nosotros encantados. Es más, estuvieron yendo a los ensayos de los chicos, así que ya conocen el predio, ya se familiarizaron con lo que van a hacer los chicos. Están más contentos que los chicos, diría yo, porque la verdad que se dieron cuenta de que hay una muy buena contención. Aparte hablaron con Leti, que Leti es una genia en todo esto. Yo la verdad que pongo las manos en el fuego por ella porque no hay mejor persona para este trabajo que Leti. Así que nada, ya estuvimos familiarizando con todo lo que es el ambiente de los padres, los chicos. La verdad que está todo muy bien encaminado. Ámbar, una de las preocupaciones de los padres es el traslado de los chicos hasta el punto, teniendo en cuenta que tienen que ir por la ruta. ¿Se pensó en eso también? Sí, sí, obvio, se está trabajando en eso. Nosotros garantizamos que los chicos lleguen al punto, en las perfectas condiciones, y que se vuelvan a su casa. La fiesta termina cuando los chicos llegan a su casa. Nosotros no nos quedamos tranquilos hasta que ellos están en su casa, y obviamente que el tema de traslado se está tratando tanto desde Empalme como desde acá de Villa. O sea, va a haber transportes que lleven y traigan a los chicos. Claro, sí. Van a haber ciertas cantidades reducidas, pero sí. ¿Y cuál va a ser el recorrido, los horarios? Eso se está todo planeando. Estamos trabajando a profundidad en eso para que salga lo mejor posible. En Villa sale desde las dos manos y en Empalme sale desde el escenario. Bien. Yo creo que saldremos con traslados media hora antes de lo que es el inicio de la fiesta. Bien. ¿A partir de qué hora se van a abrir las puertas? ¿A partir de qué hora pueden ir los jóvenes? A las nueve de la mañana ya están todos invitados a que pasen. Bien. ¿Y la primera actividad a qué hora está pensada? La reina. Arrancamos a las diez y media. Mayormente, sí. Bianca, contame acerca de las entradas. ¿Cómo se están vendiendo? ¿Todavía hay disponibilidad? Sí. Las entradas las están vendiendo los chicos de cuarto año. Como dije, las localidades de Empalme, de Villa, sumamos a Figuera, está Arroyo del Medio, está Teóbal. Las pueden conseguir contactándose con ellos en nuestra página de Instagram. Está toda la información. La entrada vale 5.000 pesos. Todavía pueden adquirirla. Y lo bueno es que este año, al sumarnos con el punto, ellos sumaron una fiesta a lo que es la noche. Así que organizaron una peña para que los chicos sigan yendo, pero a la cual pueden ir de todas las edades. Todo el que adquiera la entrada para la fiesta de la primavera está invitado a la noche y pasa totalmente gratis. Así que nada. ¿Hay algún límite, alguna fecha límite para comprar las entradas? El miércoles que viene nosotros estamos cerrando con la venta de anticipadas. Usualmente se extiende un día más como para terminar de cerrarla, pero sí, miércoles, jueves, ya estaríamos cerrando con lo que es la venta de anticipadas. Para dedicarnos de lleno a lo que es la decoración del lugar y que los chicos se sorprendan cuando entren porque el punto va a quedar hermoso. Claro. Ámbar, hace años charlábamos con Charly, con Leti, acerca de la organización de la fiesta. Si bien Charly sigue involucrado porque no se va a despegar tan fácil y los está acompañando, ustedes han tomado un protagonismo importante en lo que tiene que ver con la organización y con las relaciones públicas de la organización. ¿Cómo vienen trabajando ustedes que además han pasado incluso por ser delegadas en su momento? Sí, con BIAN venimos trabajando hace un año, estamos todo el día juntas, vivimos juntas, así que por ende es todo el tiempo comunicarnos, pero es un trabajo en grupo siempre. Trabajamos con la asociación todo el tiempo, trabajamos entre nosotras y trabajamos mucho con ellos también. La verdad que es hermoso, es muy lindo y cada uno está muy comprometido con su labor. Bianca, han sido jugadoras de hockey también, ¿no? Nosotras fuimos todo, todo lo que se te ocurra lo fuimos, fuimos jugadoras de hockey, fuimos delegadas, fuimos ex participantes de la fiesta, así que estamos en todos los papeles que los chicos están ahora. La verdad que por eso también está el trato tan personalizado, porque los entendemos, ya lo vivimos, sabemos la desesperación cuando algo nos sale, así que estamos en todos esos detalles. La verdad que el laburo más grande, siempre lo digo, es el antes de la fiesta. El día de la fiesta, ellos ya saben todo lo que tienen que hacer y por eso está este trato tan personalizado, lo que es el proceso, porque ellos necesitan perfeccionar todo, ellos están completamente desesperados porque salga todo perfecto y la verdad que nosotros encantados con eso. Así que sí, estamos chochas porque vivimos todo, lo que ellos lo están viviendo lo vivimos todo. ¿A qué hora está pensado el cierre de la fiesta? Usualmente cuatro y media, cinco de la tarde, ya se empieza a evacuar, a las cinco de la tarde ya está todo evacuado. La verdad que gracias a Esteban Garofali es un orden perfecto. La idea es que los chicos vuelvan a su casa de día, ¿no? Sí, sí, siempre de día. Como dijo ella, la fiesta no termina hasta que cada uno de ellos llegue a su casa. Es impecable el trabajo que se hace con lo que es la seguridad y obviamente que este año mejor porque están mucho más contenidos, no se sale del predio hasta que algún padre o algún remis o algo los venga a buscar. Obviamente hay que estar los traslados para la vuelta, así que va a estar todo completamente controlado. Ámbar, ¿hay un estacionamiento también a disposición para que esos padres que se acerquen a dejar a sus hijos y no tengan que estacionar en la ruta? Sí, la verdad que el predio es enorme y lo que es el estacionamiento es enorme. La cantidad de espacio que hay para que los padres puedan estar ahí y dejar su vehículo, que va a estar totalmente controlado, asegurado. Es enorme y obviamente que los padres también están más que invitados a ir a la fiesta. Lo que más queremos es que el chico esté con el padre ese día. Es un trato hermoso. O sea, yo lo viví, obviamente, pero lo hemos visto con otras escuelas, con otros chicos y lo que se emocionan los padres cuando ven todo el desempeño que pone su hijo ese día. La verdad que es fascinante y es lo que más queremos, esa conexión. Bianca, ¿el transporte que ya están contratando va a tener algún costo para los jóvenes? No, es completamente gratis. Lo que más queremos es que tengan un traslado seguro a lo que es la fiesta, así que es completamente gratis. Lo único que tienen que pagar es la anticipada, que sale 5.000 pesos. Y obviamente que está la anticipada en puerta también para el que no llegó a comprarla anteriormente, está 7.000 pesos. Bien. De regreso, ¿el transporte dejaría a los chicos en el predio dos rutas o hace un recorrido también? No, los deja en el predio dos rutas. Bien. Bueno. ¿Quieren dejarle algún mensaje a los jóvenes que están viendo y todavía no se decidieron para ir a la fiesta? A los jóvenes y a cualquier persona que esté interesada en ir, nosotros les garantizamos que la van a pasar bien porque hay entretenimiento desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas que se cierra el predio. La verdad que es una fiesta hermosa. Ya la vivimos siendo expectantes, siendo organizadoras, así que se lo podemos asegurar. Toda persona que ya fue tiene una experiencia hermosa. Sabe que nosotros siempre, siempre estamos al lado de todos porque tenemos un trato muy personalizado con cada persona que va a estar ese día. Bueno, yo digo los jóvenes porque me hago la idea que es una fiesta para adolescentes, pero ya aclaraste en la entrevista anterior que también pueden ir chicos de escuela primaria, ¿no? Sí, obvio. Como dije, la seguridad es lo primordial, así que pueden ir desde la escuela primaria, secundaria, facultad, adultos, mayores. La verdad que nosotras vimos de todo. Vimos gente chiquita que la pasaba bien, vimos gente adulta que la pasaba bien, gente mayor. Así que cualquier persona que esté interesada en ir, pueden ir. Ya saben que tienen traslado. Así que están todos invitadísimos. Bien. Bueno, Ámbar, muchísimas gracias a vos y a Bianca por esta entrevista y por la predisposición porque sé que se han venido especialmente de Rosario para charlar con nosotros y ahora ya se vuelven a Rosario. Sí, sí, sí. Tenemos responsabilidades también. Somos estudiantes. Pero bueno, la verdad que un gusto y obviamente que no nos podemos perder venir acá. Todo el que quiera mandarnos un mensaje a la página les vamos a contestar enseguida. La verdad que estamos disponibles 24-7 para todo el mundo. Así que cualquier duda, cualquier cosa que necesiten de nosotras, lo van a tener enseguida. Bien. Muchos éxitos y muchas gracias. Gracias a ustedes.